Y antes de comenzar con el video gente, quiero ver si podemos llegar a la meta de 3000 likes Es una meta bastante pequeña, pero se las pido porque quiero saber si de verdad les está gustando el contenido que les traigo Y si quieren ver más del mismo, así que no olvides dejar tu buen like y continuamos con el video Hey que rollo mi gustito, acá MonsterDroid, estamos en un nuevo idioma en el canal Y en esta ocasión gente, les vengo a traer como están viendo en pantalla, por fin ya salió lo que es Nova Legacy De hecho se supone que iba a salir nada más en lo que es las Filipinas y Tailandia Pero aparentemente ya funciona en todo el mundo porque pues como pueden ver aquí yo lo estoy jugando sin ningún problema Como pueden ver esta es como que la primera cinemática que vamos a tener en el juego O nada más pesa 25 megas gente, está bastante ligero, vamos a omitir esta cinemática Vamos a ver por acá, perfecto, como les comento pesa 25 megas, nada más de momento está para Android Y pues de hecho estuve checando lo que es un preguntas y respuestas de Gameloft que subieron en cuanto a Nova Y ellos comentan que el juego también se puede jugar sin internet, que el internet nada más lo van a requerir para jugar online obviamente Y pues como pueden ver es exactamente lo mismo que el primer Nova Dice lamento que habíamos tenido que esperar hasta ahora para ponerte al día Ok También Gameloft mencionaba que el juego pesa 25 megas cuando lo instalas Pero que depende de tu dispositivo va a cargar unas texturas más HD o menos HD Y pues ahí puede que el peso aumente un poquito ya dentro de tu teléfono Pero igual no pasa de 100 megas Y bueno por acá nos están enseñando como jugar según esto Aquí está lo que es la flecha, es todo idéntico al primer Nova Recuerdo perfectamente cuando jugué esto en el iPod Touch hace muchos años Me trae muchos recuerdos, saben Y dice toca el icono para cargar, perfecto Básicamente es la misma historia del 1 O sea lo relanzaron a lo que estoy viendo por acá A ver vamos a abrir este cofre por acá De hecho hablando de cofres y cajas Se supone que la gente que se preregistró o que se preregistre Le van a dar lo que son 3 cofres especiales de oro Y pues ¿A dónde? ¿A dónde aquí por acá? Ok perfecto vamos a ir por acá Vale sí siento que se ve un poco mejor que lo que es el primero O sea gráficamente sí le mejoran algunos detalles Pero o sea se ve un poco sencillo Pero como les digo 25 megas O sea se lucieron los de Gameloft, no sé cómo le hicieron la verdad Comentaban en el video que subieron Que hicieron una compresión especial de texturas O algo así A ver espera no te muevas wey Este vato se mueve mucho Deja de moverte Deja de moverte wey Ahí está También había gente que pues estaba en Twitter comentándome Que se necesitaba lo que es un VPN O aplicaciones similares A mí lo personal les digo nada más lo instalé Lo abrí y listo Creo que aquí en México ya está desbloqueado No sé en otros países Pero creo que toda la gente que me ve casi es de México O Latinoamérica Así que en toda Latinoamérica creo que ya está disponible Y pues como les digo Yo no estoy usando ningún VPN ni nada Simplemente lo abrí y listo Ah mira aquí está nuestro colega Lo van a matar de seguro en frente de nosotros Como siempre No mueras amigo Vamos a agarrar esto por acá Básicamente es lo mismo que el primer Nova Si no lo han jugado pues Me imagino que va a ser todo nuevo para ustedes Pero para quien ya juegue el primer Nova Pues les digo es básicamente la misma historia A lo que estoy viendo es lo mismo Nada más que como les digo acá trae un multijugador nuevo Y mejorado así que hay que esperar a acabar esta parte de la historia Ok este wey ahí está perfecto Toca el icono de la izquierda Ok Vamos a ver por acá Tenemos este menú nuevo que no estaba antes Dice granada tiene cero Celula de energía tiene cero Aquí como pueden ver el sistema de energía que no estaba en el primer Nova Dice 10 de 10 Esto no existía en el primer como les digo Y por acá tenemos recarga de munición Y bueno por acá en opciones vamos a ver que tenemos No tenemos más que de sonido No hay opciones de gráficos Y todo esto como pueden ver está bloqueado De momento no puedo hacer nada Así que vamos a seguir jugando con finada Hasta que nos dejen hacer lo demás Y dice Capitán detrás de las más sobrevivientes de Nova Combatiendo a los invasores Ok Se supone que hay más gente por aquí conmigo La verdad esto lo jugué hace muchísimo tiempo En mi iPod Touch En el que será 2010 Creo yo fue en el 2000 Si en 2010 más o menos creo que jugué esto Tiene muchísimo que jugué esto la verdad Y no me acuerdo muy bien de la historia Hace como 6 años más o menos que lo jugué 5 o 6 años Así que esta parte Me acuerdo un poquito Pero no me acuerdo Que hubiera tantos soldados rojos Me acuerdo que cuando yo lo jugué Había unos como monstruos Este Que eran como unos orangutanes rojos Y aquí no los estoy viendo Te has quedado sin munición Cambia de arma Ok Vamos 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 Perfecto Uno más por acá Y acá queda otra más A la madre Vamos 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 No me ha visto Y es esta arma que tengo Es malísima Vamos a aventarnos una granada Estos dos Adiós Ahí está Perfecto Si los matamos Ah si Desde esta parte no me parece segura Dije hacia arriba Usando el ascensor Bueno A ver aquí está el ascensor Y Ahí está Perfecto Si es lo mismo exactamente Entonces O sea la única diferencia Es que tiene el online De momento como les digo No puedo entrar al online Porque Ah mira esto no estaba en el primero A ver que nos van a dar Trilitio Monedas Y una escopeta Órale O sea básicamente Tomaron el primer Nova Y le agraban como pequeños detalles nuevos Y el multijugador nuevo Y ya lo lanzaron de vuelta Como les comento Tiene el sistema de energía Puedes comprar más energía Con dinero real Ya saben como es Game Love Pero igual A menos que te embicies mucho No creo que ocupes De estar comprando energía O sea Tú puedes esperar a que se recargue sola Dice esta es la pantalla De mejora de armas Aquí puedes fabricar mejor áreas De tus armas Bueno Por acá tenemos Nuestras armas completas Tengo esta que es nueva Creo yo Fabricar Es la escopeta que nos ganamos Se nos dieron aquí Por acá un logro Forjador de armas Igual Cuando recién salió este juego La primera vez No había esto De hacer armas Tampoco había logros En esa época No existía ni Game Center Ni la Google Play Games Y por acá dice Genial Capitán Ahora tienes una potente arma Combate corto alcance Toca el icono equipar Parañeras de equipo Vamos a leer en equipar Y volvemos para acá Y Ah miren como pueden ver Cada misión comenzará Tres rayos de energía Tenemos diez ahorita Uy 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 Entonces tendríamos que esperar ¿Qué será? Serían como que Tres, cuatro misiones por día Dependiendo también Si juegan muy seguido Mmm Game Love Espero la gente no se enoje Porque hay gente que sí Se enojó mucho con New Orleans Porque tenía este sistema De energía Capitán Acabas de aplicar un arma nueva Si vamos a probarla ahorita A ver Esta Aquí para mi Ahí está Perfecto Nuestra escopeta nueva Capitán Guardi Aquí el general Corolev del centro de mando Nova Ya hemos visto suficientes Lo ordeno que destruya la nave Hágase con los códigos Ok Vamos a ir Para acá lo que me encanta Es que esta es la chita Que dice a dónde ir Porque si no No me acuerdo exactamente De cómo iba la historia En serio Se los juro que Tiene muchísimo que lo Que lo acabé Pero yo me acuerdo que Empezamos luego Luego Creo que ahorita vamos a salir Como que una especie de bosque Me acuerdo que había un bosquecillo Muy bonito No lo he visto Pero Creo que si ya Merito llegamos a la parte Del bosque Tomen Estas cosas Qué pedo ¿Por qué no mueren? Ahí está Tengo muy mala puntería O qué pedo A ver Toma Ahí está Perfecto Parece que la sala De control está cerrada La podemos abrir Desde aquí ¿No? ¿No? Creo que no No la puedo abrir Ok Ah ya la abrieron Perfecto Y Ok Creo que sí vamos a llegar pronto A lo del bosque ¿Saben? No me acuerdo Pero aquí tienen que salir Estos verdes Tampoco me acuerdo Que estuvieran antes Me acuerdo que había unos Como changos rojos Les digo Disparaban bolas de fuego Y salían aquí de hecho No Estas naves verdes No me acuerdo de ellas Creo que esas sí son nuevas Vamos 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 Ahí está Perfecto Ahí está Me dieron 10 monedas Por bajas múltiples Vale Eso también es nuevo Y Ok Recargamos nuestra energía Pero no están Los como simios rojos ¿Saben? Es lo que me Lo que me está Como confundiendo Y pues obviamente Gráficamente No se compara Con Nova 3 Les digo Un juego más Pensado para Que mucha gente Lo pueda jugar Sin problemas 25, 26 megas O sea Es algo muy muy ligero Creo yo que Está bien para las personas Que quieran un shooter Como que rápido De instalar ¿Saben? Sin tanto problema Nova 3 Hay mucha gente Que le da mucho lag Hay gente que Pues simplemente No se les descarga No es compatible O si se les descarga Simplemente pues Se les crashea Se les ve mal Les calienta el teléfono He escuchado muchos comentarios Así de Nova 3 Y también en el Video que hicieron Les estaban preguntando Si pensaban sacar Nova 4 Y Gameloft comentaba Que pues De momento No O sea Que no hay Nada concreto Que posiblemente En un futuro Si lo hacen Nos van a avisar Y también le preguntaron Si iba a sacarlo Para iOS Y ahí La respuesta fue curiosa ¿Saben? Porque dijeron Pues si vemos que hay mucho interés En este En Android Y mucha gente Y mucha gente lo quiere Para iOS Pues lo sacaremos Para iOS O sea Están viendo Que tanto money sacan Si mucha gente Le llama la atención Y lo quiere en iOS Posiblemente lo saquen Por allá Igual no es muy difícil Hacer un port A lo mejor Quieren ver O sea Quieren como que Probar la reacción De la gente En Android Si bien que en Android Pega Imagino que Lo van a Liberar para iOS Entonces Pues a darle Muchos Muchos puntajes En la Play Store Muchas 5 estrellas Si es que pueden Cuando ya salga la Play Store Para que vean Que la gente Si lo Pues si lo quiere Si hay hype Y se animen para Digo más que nada Para la gente de iOS Que sé que hay gente de iOS En el canal La mayoría son de Android Pero si sé que hay gente de iOS Aquí en el canal Así que Por eso también quería hacer Ese comentario en este video Porque si Si mencionaron iOS Y este Y no mencionaron mucho De hecho Fueron como 10 preguntas Este Fueron lo de Nova 4 Que todavía no está Lo de los gráficos Cómo va a ser El tamaño del juego Lo del internet Si requiere o no Esta escopeta No me está gustando Vamos a usar nuestra arma básica Porque esta escopeta Tengo que estar muy cerca Y Como que no Vamos, vamos, vamos Estoy a punto de morir Atos Munición llena No Recarga Bien Y aquí está cerrado What the fuck Ah, ok Y como les digo Pues no fue mucho Lo que dijeron O sea Lo más importante Fue lo del tamaño Lo de iOS Y no esperaba Que fuera a salir ahorita ¿Saben? Sino que si acabo De llegar ahorita a mi casa Y Les digo Acabo de ver el directo Bueno, fue directo Fue el video de Game Bluff Lo vi Y dije Ah, ok Diez preguntas Del juego Chido Y pues De ahí Varios están diciéndome En Twitter Monster ya salió Súbelo Y yo así de ¿Qué? Y pues don Aquí estamos A ver Por acá Cuando completes Cinco Recibas un paquete De operaciones especiales Tengo que comenzar Cuando estés listo Para acceder a la misión De operaciones especiales Me cobran dos Por esta Ya me quedan Nada más Cinco Oh Dios Me va a acabar la energía Uy gente Creo que si hay gente Que se va a enojar Por esto De la energía Porque pues no tengo Ni 15 minutos jugando Y ya me voy a quedar Sin energía What the fuck Pero bueno gente Creo que sea todo Por este video Creo que lo dejamos aquí Para que no se hiciera tanto Si quieren que suba más videos De esto Dejen su like Si llegamos a los 3000 likes Como siempre digo La meta de like Para ver si de verdad Les gusta algo Si llegamos a 3000 likes Continúo con lo que es Ok me equipe con la armadura Si llegamos a esos likes Veré que les gustó Y pues lo seguiré trayendo Si veo que no hay interés Pues obviamente No voy a traer Lo que no les gusta Saben es como que Mejor uso mi tiempo En subir otra cosa Y si ustedes quieren Que de verdad lo siga subiendo Pues les digo Dejen su like 3000 likes Si seguimos con esto Lo convertimos en serie Y pues para que se pergunte Que rollo Por ejemplo con Gangsters Mi Orleans Que pasó con esa serie No la continué Porque el juego Como sabrán Todavía no se libera mundialmente Y la versión que tenía De Android No me dejaba jugar O sea Si desbloqueé Con lo que es El VPN Y podía jugar y todo Pero En esa APK que les traje Bueno a mi me banearon No me dejaba jugar Decía que estaba usando Como que trucos O hacks o algo así Y no me dejaban entrar O sea básicamente me banearon Voy a salirme de aquí Porque no me dejan matar Ahí está Entonces es lo que pasó Con New Orleans Estoy esperando que salga Oficialmente Para continuar con la serie Y por eso la serie Como que la dejé pausada No se preocupen Así que si quieren ver Más de esto Pues les digo Dejen su buen like Y nos vemos En un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y Insisto Yo me acuerdo que había Otros enemigos aquí Como orangutanes Bestias rojas Grandes Comenten si se acuerdan de ellos Porque yo me acuerdo que estaban Y no los he visto Pero bueno Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Como el partido De hoy acá están los saludos En el video de ayer En el canal que fue este De GTA San Andreas Online Y pues bueno Por acá saludos Nuevo que nada Rigogamer888 Saludos a Alberto Saludos a Halcer Lozada Saludos a ArielGB Saludos a LeandroRW Saludos a AleGame Saludos a AldoGameplay Saludos a IkerBrother21 Saludos al TíoPandy Saludos a Gohan148 Saludos a DesherCallado Ah por acá dice TíoPandy Que es su cumpleaños Feliz cumpleaños TíoPandy un abrazote Saludos a EduGamer Saludos a Fusidroid Saludos a RayoGamer Saludos a JoshuaGarcia Saludos a OdelGamerPro Saludos a ZIsReal Saludos a Alex433 Saludos a Jorge1516 Saludos a Edison Saludos a Pocketroll Saludos a Juan Luis Saludos a Ángel Max Saludos a Benjamín Isaías Saludos a Fernando Y pues hasta llegan los saludos Y pues por mi parte Gracias a todos por sus saludos Les recomiendo que vean este video Si no lo han visto Es una beta Un poco inestable Pero pues igual funciona De GTA San Andreas Online En Android Así que vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye